señores se voy a recordarles que llegó la fibra a villa altagracia llegó la fibra óptica a villa altagracia win telecom conecta tu vida llame ahora al 809 213 mil y contrate un servicio de internet de alta velocidad fibra óptica de wing seguimos con más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias señores la mujer que hizo el desastre en el hospital de villa altagracia la mujer que agarró y rompió todo lo que había en la emergencia del hospital de villa de gracia es dominicana yo no sé quién fue que se inventó en las redes sociales que esta mujer era de origen haitiano y comenzaron entonces se sabe los piropos y todo a esa mujer porque yo cuando veía eso siempre qué es esto y me mandaban a mi vídeo y algunos también insultaban que yo no decía que era haitiana pero si no es haitiana como yo voy a hablar mentira y más yo conociendo la verdad pues la embajada la embajada haitiana hizo sus investigaciones y salió la embajada haitiana por onda a cuestionar y a decirle que no es que no es haitiana esta mujer que no es haitiana y que quienes dijeron que eran haitiana deben deben hacer la debida aclaración eso dice la embajada la embajada de haití en república dominicana que quienes se pusieron a decir que esta mujer que hizo todo eso de trozo en el hospital de villa alta gracia era haitiana ahora deben hacer la aclaración y decir que no que no se trata de una haitiana la embajada de haití en república dominicana rechazó que fuera una ciudadana haitiana la mujer que provocó destrozos en el área de emergencia del hospital público de villa alta gracia la misión haitiana en santo domingo condena la acción brutal contra el centro de salud pero aclara que la agresora es de nacionalidad dominicana y que al momento de la acción y posterior a la detención no portaba ningún documento de identidad a través de la sesión de asuntos comunitarios de la embajada de haití en la república dominicana la misión diplomática realizó una visita al centro hospitalario donde se reunió con la doctora elisabeth santamaría subdirectora del centro asistencial ella confirmó a la embajada que la señora en cuestión es de nacionalidad dominicana y no se trata de una haitiana como se divulgó en distintos medios de comunicación dominicano además aseguró que la misma se encuentra detenida en el cuartel de la policía de villa alta gracia según informaciones recibidas por las con los comisionados de la embajada de parte de la doctora elisabeth santamaría la señora dominicana no contaba con ningún documento de identidad al momento de estar recibiendo atenciones en la emergencia producto de una lesión en una de sus manos estando aún bajo los efectos del alcohol la mujer comentó cometió los hechos que los medios imputan a una ciudadana haitiana pero que en realidad lo hizo una dominicana la embajada de haití república dominicana agradece a los medios de comunicación que publicaron erróneamente la información hacer la debida aclaración de que no se trató de una ciudadana haitiana la que cometió los daños en el área de emergencia del hospital de villa alternancia sino una ciudadana dominicana dominicana la que se presentó al centro asistencial sin documentos está hecha la aclaración y creo que los medios que los medios que publicaron que la mujer haitiana que deben hacerla pero ya cometieron un error el caso de nosotros no tenemos que aclarar nada pero si hacemos la aclaración de parte de la embajada porque nosotros no dijimos que se trataba de una ciudadana haitiana ahí está señores hecha la aclaración que manda la embajada de haití muy bien hecha esta aclaración que hacen esta aclaración que hacen este la embajada de haití en república dominicana porque ya querían pegarle eso a una haitiana cuando en realidad es una dominicana que no hay que decirle a la comunidad ahora ya está listo vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias!